Evidentemente hay una narrativa aterrizada que es geopolítica, que es quien desarrolla esa tecnología, gobernará el mundo, como decía Putin. Y entonces esto que supone pues una destrucción de trabajos o transformación de los mismos, pues es una ola que va a arrasar, que está arrasando. Entonces esto es una nueva revolución y es, yo tengo el poder de los dioses, el nuevo fuego Prometeo, la inteligencia artificial, con eso puedo transformar el mundo. ¿Me van a dejar? No. El tema de la automatización y el peligro de ciertos trabajos. ¿Tú cuál crees que serán los primeros empleos que sean reemplazados por la inteligencia artificial? Bueno, el tema del impacto del trabajo es uno de los temas debates, porque hay un gran interés, bueno interés no, nos va a afectar a todos. Y yo creo que es el que está sucediendo ya y el que más pronto vamos a ver dentro de esa narrativa huera de la inteligencia artificial que va a suceder. A ver, los trabajos que se están afectando son principalmente los que tienen una cierta o mayor cualificación. Estamos hablando de programadores, abogados o temas de salud. No estamos hablando de trabajos mecánicos, sino estamos hablando de trabajos intelectuales, escritores, creativos. Claro, estamos hablando de un perfil de conocimiento de trabajo que no es, todos los trabajos son iguales, igual de dignos, pero que no requiere a lo mejor un nivel de conocimiento. Y entonces esto que supone pues una destrucción de trabajos o transformación de los mismos, pues es una ola que va a arrasar y que está arrasando. Eso no significa, algunos desaparecerán obviamente, otros se transformarán, pero es verdad que yo creo que no estamos preparados y no se está generando estrategia por parte de los gobiernos en este sentido ninguna. Para mí es temerario lo que está ocurriendo. Hay grandes advertencias en este sentido por muchas voces, CEOs y divulgadores y especialistas y no especialistas. Esto va a afectar a todos porque va a haber una gran pérdida de trabajos y en otras revoluciones, diferente a otras revoluciones, no va a haber una creación de trabajos al mismo ritmo que se destruye. No vamos a poder crear tantos especialistas de datos e inteligencia artificial. Es decir, que realmente nosotros creemos que eso va a ser como, bueno, se destruirán unos trabajos y se crearán otros. No, el problema es que se va a destruir súper rápido y hay una cantidad ingente, desmedida, y lo que se va a crear, también se necesitan muchos más puestos de trabajos, pero va a requerir como una formación o son nuevos puestos de trabajo. Sí, se requería un conocimiento que todavía no se tiene por la sociedad. Que no se tiene o que no sabemos cuáles son. Y entonces todo el mundo es consciente de eso y todo el mundo es consciente, incluso en Europa, porque es un tema que no sabía que estaba tan estudiado, sí por las grandes big techs, que es más mi tema, que es el de la renta básica universal. Las grandes big techs, sobre todo OpenAI, pero también a nivel europeo estuve viendo que ya está todo preparado. Visto que esto va a generar una gran desigualdad, es decir, ese impacto en el trabajo va a generar un gran problema. Estamos hablando no solo de la inteligencia artificial, sino un poquito más adelante el tema de la robótica, que también va a impactar ya también en trabajos mecánicos o manuales. Pues esto necesita una cura o algo que nos salve del problema de la desigualdad. Es decir, no vamos a tener la solución en esta generación o en el momento de impacto. Y la única forma de solucionarlo es renta básica universal. Y como muchos decían, y bueno, ¿quién paga la renta básica universal? Pues los mismos desarrolladores o empresas que desarrollen esta tecnología, que van a ser cuatro o cinco las grandes. Eso hace generar un problema y es que vas a darle a estas empresas el poder mayor que los estados, porque en definitiva los países van a depender de esas tecnologías para poder seguir manteniendo su sociedad. Eso es un nuevo paradigma, unas nuevas estructuras sociales, económicas, políticas, y en ese tablero es al que vamos. Y hay cosas que estamos viendo ahora que puede ser que no entendamos, que las podemos entender si entendemos la narrativa que ha venido sucediendo y hacia dónde se quiere ir. Es decir, habría que entender qué mundo o futuro quiere Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, Europa. Dependiendo del mundo o visión que tengan de su futuro, si entienden también el escenario o los retos que se plantea con inteligencia artificial, pues se tomarán decisiones bajo una cierta estrategia. Europa la veo súper precisa en ese sentido, pero evidentemente otros países no. Rusia, China, Estados Unidos saben perfectamente esto. Y lo ven de una forma positiva. Europa lo ve como un problema. Yo lo veo en la gente, en muchos debates que se abren, no solo en X y en LinkedIn, en redes sociales, pero también en profesionales o en eventos que he hecho. Hay un rechazo. No se entiende que esto no es una opción. Nosotros, si no entendemos que esto va a llegar, nos vamos a quedar como cuando se descubrió el fuego. Nosotros seguiremos con las piedras y otros estarán con el fuego construyendo edificios y naves espaciales y nosotros estarán ahí con las piedras y regulando las naves espaciales que nos fabricamos. Entonces, da igual que estemos debatiendo. Da igual que estemos debatiendo todo el día de toda la política, políticos o que viene mi ley, el presidente, el PP, nos meten en una serie de debates y discusiones que son inútiles. Porque por mucho que puedan interesarnos en el momento, es una distracción. Y el problema es que en un momento determinado que fuera una distracción, pero se generara el otro debate, pero ¿qué partido político ha planteado algún tipo de estrategia en este sentido? Bueno, esta semana salió la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024. Y bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema, pero evidentemente España lo tiene difícil, muy complicado, pero por la visión que tenemos como país. Pero Europa lo mismo. Sí que se están haciendo cosas, pero aquí no valen las medias tintas. Es decir, aquí no vale... Si quiero hacer un ordenador cuántico e invertir 60 millones, ¿por qué no vas a hacer nada? Vas a tirar 60 millones. O lo haces o no lo haces. O compites o no lo compites. Pero si entras al ring, prepárate a recibir. Y prepárate a estar en forma para poder combatir. Y no puedes entrar ahí como si fuera jauja o estuvieras tú solo. Creo que lo más que hay grandes intereses en ese sentido para que Europa no esté al nivel que podría estar. Europa podría ser, igual que España, un país y una zona líder, porque por falta de talento no es. Yo creo que aún estamos a tiempo, pero es verdad que lo tenemos muy, muy complicado para ser protagonistas de esa nueva narrativa. Y eso nos condena a un futuro, a corto, medio plazo, a ser menos espectadores de lo que, como siempre, el mundo anglosajón haga o decida. Me quiero meter en el tema de la renta básica universal. Hay como una especie de miedo a que esa renta básica universal al final esté centralizada en cierto poder político y al final esa independencia que podemos tener como individuos se vea ya completamente, ya se esgada. Porque ya es que va a llegar un punto en el que ya van a decidir con un botón lo que ganas o dejas de ganar. Otro gastas. Sí. Esto se va a radicar en que la gran ventaja competitiva de quien alcance esa inteligencia artificial y genere o lime esos puestos de trabajo va a generar más riqueza para ellos y por lo tanto la solución para esa renta básica universal es grabarle a esas empresas que tiene esa generación de riqueza con ese expertise de la inteligencia artificial. Pero esas grandes empresas lo más seguro es que quieran huir de ciertos países que les van a cobrar X impuestos. Por lo tanto, habría una lucha en la que esas empresas intentarían irse a países donde no les ofrecen pagar tantos impuestos y esos países que les han quitado los puestos de trabajo irían a atacar a estas empresas. Van a ganar tanto dinero y poder que les va a dar igual. Y en definitiva van a pagar un impuesto pero sobre algo que ya van a ganar mucho dinero. Es decir, ¿a ti qué más te da pagar mil millones de euros si ganas tres mil millones? ¿Sabes qué más te da si al final es al revés? Vas a generar un negocio y una dependencia como nunca se ha visto. O sea, la generación de riqueza va a ser exponencial para ciertas empresas. ¿Por qué sales a Malman y dices me da igual el dinero que tenga que gastar 10 millones, 20 o 30 mil millones? Bueno, te dijo barbaridades de millones en conseguir una AGI porque si lo consiguen el mundo está a sus pies. ¿Qué poder tiene actualmente, por ejemplo, envidia? Es el poder de dios, ¿no? Casi. Eso vendría luego, ¿no? Pero el poder sobre el hombre seguro. Y si tienes el poder sobre el hombre y encima un poder sobrehumano, casi eres un dios. Ahí sí. Evidentemente hay una narrativa aterrizada que es geopolítica, que es quien desarrolle esa tecnología gobernará el mundo, como decía Putin. Y es cierto. A nivel de hardware, a nivel de data centers, yo veía el otro día una noticia que en España se quería montar un data center con inteligencia artificial no sé qué y ha habido un tema también de medio ambiente, que lo respeto evidentemente al medio ambiente. Pero claro, aquí si cada cosa que hagamos no vamos a entender que estamos compitiendo y todo son problemas, bueno, pues otros van a otra velocidad. El poder que, por ejemplo, tiene una compañía como NVIDIA a nivel de hardware o a nivel de impulsora de soluciones en inteligencia artificial, con Google. Hablamos con empresas que hacen su propio hardware. Google, Microsoft, da igual. El hardware que actualmente tiene NVIDIA y la siguiente generación que presento hace poco es que estamos hablando de una capacidad de cómputo de por mil. Es decir, si dan un salto de por mil, imagínate eso aplicado al estado del arte de la inteligencia artificial actual. ¿Significa que serán mil veces más potentes? No, pero todo irá mucho más rápido y aún más potente, ¿no? Porque tienes que pensar que esto como en palabras daily subscriber, que me gustaron mucho, todo este éxito viene de ese proceso alquímico, eso son palabras daily subscriber, yo las suscribo, de ese proceso alquímico que es coger datos, poder de computación, y ese proceso alquímico a gran escala lo que nos da es, no oro, sino nos da inteligencia, capacidad de inteligencia. Y eso hemos encontrado la forma de fabricarla. De momento, evidentemente, hay un paradigma que es a mayor escalabilidad, mayor tamaño, mayor inteligencia, pero eso tiene también unos límites. Pero hasta ahora no lo hemos alcanzado y aún tenemos recorrido. Entonces, claro, esto estamos ante una realidad que es, primero, el recurso principal, no va a ser ni siquiera el energético, que evidentemente es suyo, sino que es la inteligencia y la capacidad de cómputo. Esto lo decía también Samalman, que ya no solo va a ser importante la renta básica universal, sino que están hablando de una capacidad de cómputo universal, es decir, que a ti te den una capacidad de computación para poder utilizarla. Porque, claro, imagínate que... Los recursos, ¿no? Claro, imagínate que... Como la materia prima que te dan. Claro, porque imagínate que a ti te dan un millón de veces superior a otro. Entonces, estás creando una desigualdad muy grande. Y eso también es un paradigma nuevo, que es para los estados. Si yo como programador ahora desarrollo una superinteligencia, me pertenece... Bueno, en la nueva visión, por ejemplo, europea, no. No, todo lo que desarrolle un ser humano pertenece a los estados y al poder. Pero eso no lo habíamos vivido nunca, ¿no? Es como si yo creo el fuego y dicen que pertenece a... Es como si la imprenta perteneciera a la iglesia, ¿no? No se hubiera desarrollado, ni el fuego ni la imprenta. Entonces, esto es una nueva revolución. Y es, yo tengo el poder de los dioses, el nuevo fuego prometeo, la inteligencia artificial. Con eso puedo transformar el mundo. ¿Me van a dejar? No. Pero bueno, según hay escritos, y tú ves la narrativa que hay escrita, pues el tercer estado va a evacuar el segundo. ¿Qué significa? Que evidentemente va a haber una destrucción del paradigma anterior para que se suceda el nuevo. Sam Allman, que es bastante más atrevido de lo que parece, aunque se le adivinan ya cosas con las cosas que han ocurrido. Por ejemplo, con lo que ha ocurrido con Scarlett Johansson, que es un tiburón en definitiva, que es un tío de negocios. Él adivina que todo eso va a ocurrir, ¿no? De una forma que... Él dice, en una entrevista que al final todo queda grabado, que cuando aparezca la AGI llegará el fin del capitalismo. Que vamos hacia un sistema geopolítico de gobernanza con un antes y un después, evidentemente. Claro, eso dice, bueno, se está loco y es ciencia ficción. Pero no es así, es al revés. Los que no entendemos somos nosotros, que no llegamos a entender la repercusión y el impacto que esto tiene. Que ya está generándose. Lo que se están generando son reacciones, más que estrategias o construcciones positivas. Nosotros lo vemos. No, no, pues vamos a frenar. Bueno, esto no se va a poder frenar o parar. Lo que tenemos que hacer es cómo construir un mundo mejor con esta tecnología. Tampoco podemos limitar el acceso, porque esto también puede ocurrir. Oye, hemos descubierto el fuego, pero vamos a limitar el acceso. Bueno, unos dirían... Yo es una de las frases más terroríficas que he visto, que fue de Max Techmark, el de Life Institute, que fue el precursor de la carta de par en la inteligencia artificial. Bueno, lo que dijo es, oye, es que nosotros no podemos darle la inteligencia artificial, esta tecnología al pueblo, porque si se la hubiéramos dado, imagínate, a Hitler, no estaríamos hablando ahora. Ese paradigma, que puede ser cierto, que es que si le damos tecnología al mal, hay un gran peligro, genera una distopía. Y es que el ser humano, su evolución no está controlada por él mismo, desde su libertad, sino desde el control del poder. Y eso cuando se ha visto. Entonces estamos a día de hoy viviendo una época de distopía mayor que, bueno, la época medieval. Gracias. 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 Gracias.